Hola, soy Amal Hermos de Vegan Hair Design España. Aquí tengo esta chica modelo de Noruega. Hola, me llamo Josefina. Josefina viene de Noruega. Tiene un pelo muy bonito. Es muy largo y rubio. Tan bonito. Vamos a hacer un estilo muy fácil. Es medio recogido. Sí, vamos a coger un poco de pelo de este lado. Y vamos a ponerla aquí. Luego, cogemos un poco de pelo de otro lado y ponemos aquí. Y vamos a juntarlo con un agujón. Y luego vamos a doblarlo hacia dentro. Sí, tenemos esto. Vamos a coger otra y vamos así seguir con todo el pelo. Luego, cogemos un poco de pelo, contamos con una goma. Vamos a hacerlo dentro. Un estilo muy fácil de hacerlo, tan bonito, como un princesa. Así, así, así. Y luego, cogemos un poco de pelo. Vamos. En un estilo muy bonito. muy fácil hacerlo, ponemos un poco de goma, ponemos aquí, juntamos, vamos, un poco de pelú, es un arroz cogido muy fácil. Cogemos un poco de pelo, cogemos de este lado, juntamos con una goma, es muy fácil lo cogido y ponemos dentro y dentro, cogemos un poco de pelo y cogemos de aquí un poco de pelo, juntamos, ponemos una goma, vamos ponerlo en dentro, un estilo muy fácil, es medio cogido, así puedes dejarlo o puedes seguir con una trenza, un estilo muy fácil, medio recogido y ponemos aquí una flor bonita, un arroz, tan bonito estilo, así es el estilo, tan bonito, hojada que lo gustas, muy fácil, así lo buscamos, medio recogido, es tan bonito. Sí, aquí estoy con la chica de Narueja, hojada que lo gustas, muchas gracias por estar con nosotros, de Hispania, Vivian Hair Design y Servicio. Gracias.